Buenas tardes, gracias compañeros de Estudios Centrales de Halecomabla, Televisión Digital ubicados en la sala de emergencia del Hospital Escuela Universitario, donde en estos momentos va a ser su ingreso una ambulancia del cuerpo de bomberos que viene desde el sector de la Cerro Grande, donde según lo que se nos ha informado, una persona que se conducía en una mototaxi, pues fue impactado por un vehículo y lo traen gravemente herido en estos momentos, miembros del cuerpo de bomberos. Aquí en la sala de emergencia del Hospital Escuela viene bastante delicado de salud. Bueno, este parqueo ya es insuficiente, porque aquí entran taxis con personas también delicadas de salud. Vamos aquí. A ver, ¿vienen de la Cerro Grande, Hernández? De la Cerro Grande, ¿accidente de tránsito? Bueno, en estos momentos ya van a bajar al paciente, el cual lo miramos que sí viene estable. Se logra ver, ya vamos a tener las imágenes cuando lo bajen aquí en la sala de emergencia del Hospital Escuela. Pero mire, es que este parqueo es muy pequeño. Aquí una emergencia, que vengan 10 ambulancias, no sé realmente. ¿Qué es lo que pasó, Hernández, allá? Un accidente automovilístico. ¿Mototaxi, no tiene? Mototaxi. Sí. ¿El muchacho aquí andaba en la mototaxi? Sí. Bueno, en este momento pues lo van a bajar al joven. Viene golpeado en una de sus rodillas. Parece que viene fracturado, trae fractura. Así de que nos mantenemos aquí al pendiente con mi compañero Jorge Poveda, donde pues en estos momentos van a bajarlo. Esta es información de último momento que se genera desde acá, desde el Hospital Escuela Universitario. A esta hora, Silesar. ¿Viene fracturado el muchacho? ¿Trae fracturas? Bueno, bastante delicado, sí. Viene bastante delicado el muchacho que se nos ha informado, es conductor de una mototaxi y que pues el vehículo, la mototaxi en la que se conducía fue impactado por un vehículo pick-up aquí en la aldea de Cerro Grande. Bueno, así de que nos mantenemos al pendiente. ¿Trae el nombre, López? No, no sabemos. ¿Es el conductor de la mototaxi? Sí. ¿Iba impactado por un vehículo allá? No, no sabemos. Bueno, nos mantenemos al pendiente a conseguir el nombre de la persona, bien estable, pero sí se le nota que trae fracturado uno de sus miembros. Con imágenes de Jorge Poveda a esta hora, vuelvo a Estudios Centrales de Hablecomabla, Televisión Digital.